Fran Lau para que le den a todas las flores conmigo ¡Aplausos por el mar! ¡Arriba la plata! ¡Dale! ¡Arriba de la mesa! ¡Mira la silla! ¡Dale! ¡Bacá también a la mujer! ¡Dale que nos vamos! ¡Listo! 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 ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Listo! ¡Listo! Para bailar y cantar como música en su vida Gracias por reír mi corazón ¡Un otro video más! Que tengan un lindo regreso a casa Con mucho amor y mucho cuidado Para que vivas en Navidad Sin el tiempo para las flores No me ha permitido que perdida Igual a suerte de tus corazones ¡Venga que voy a ser! Todo lo que esta mal siempre puso en el camino Te las mejores cosas No me desavorrán Para que te llore nos transformed a una sanidad Para que volviste con las flores Era todo lo que yo quería No me desamoraste de llorar Solo pienso, mande, respiro Yo también tenía odio una vez Hasta que cruzaste mi camino Para que vivimos esta vida Cuanto vale todo lo que hicimos Seguiré pensando todavía Nada como el tiempo que lo vimos Pero que voy a ser Todo lo que está mal siempre de tu vida